¿Tienes antojo de unas galletas pero no cuentas con un horno para prepararlas? No te preocupes más que el día de hoy te enseñaré a preparar estas deliciosas y fáciles galletas en sartén. Comenzaremos agregando en un tazón de batidora 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 60 gramos de azúcar glas, 130 gramos de harina de todo uso y con la herramienta pala comenzaremos a batir la masa hasta tener una consistencia uniforme. Una vez listas agregaremos 60 gramos de chispas de chocolate horneable y batiremos solo para integrar. Ahora en una sartén agregaremos un chorrito de aceite y con ayuda de una brocha esparciremos sobre toda la superficie. Seguido le colocaremos un círculo de papel encerado del tamaño de la base del sartén y barnizaremos con la brocha para darle una capa antiadherente. Colocaremos pequeñas bolas de masa aplastadas en toda la base de papel encerado. Una vez llena toda la sartén la encenderemos a fuego medio y taparemos. Dejaremos cocer por 25 minutos o hasta que la base de las galletas esté ligeramente dorada. Una vez listas las pasaremos a un plato de presentación. ¡Y listo! De esta forma tenemos unas rápidas, fáciles y únicas galletas de 3 ingredientes en sartén. Anímate a realizar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!